Hola, ¿cómo están? Yo soy Alejandra, bienvenidos a mi canal. Estoy muy contenta y agradecida de que estés aquí un día más conmigo. Verán tan bonitos estos aretes. Si quieren saber de qué página es, se los voy a dejar aquí abajo. La verdad es que están de una calidad genial. El choker también. Y estoy encantada por si les llega a llamar la atención. ¿Listo? Bueno, este video lo quería hacer desde hace mucho tiempo, pero no había tenido como la oportunidad por el tiempo de hacerlo. Es uno de los videos que más, 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 más disfruto porque es lo que normalmente hago, como personalizar mi ropa. Con pequeños trucos podemos lograr que las prendas que están viejitas le podamos dar vida y se puedan adecuar como a lo que está ahorita en tendencia. Si llegan a recrear alguna de las prendas que vamos a hacer aquí, pueden tomarle una foto y enviérmelas a mis redes sociales. Recuerden que yo aparezco en Facebook, Instagram y TikTok aquí como Alejandra. Bueno, quería contarles que quiero empezar a hacer transmisiones desde Facebook. Ya saben, pueden ir a seguirme ahí. Aparezco como Alejandra, igual que en mi canal. Por allá los espero. Y pues no siendo más, vamos a iniciar. Usé una camisa que tenía guardada. Lo primero que hice fue colocar cinta para tener un límite claro de qué parte iba a pintar. Asegurecen de que la cinta esté bien porque si llega a estar torcida, obviamente las líneas van a quedar torcidas. Y fui pintando poco a poco cada color. Recuerden que pueden estar presentes los colores que tú quieras. Yo en mi caso elegí nada más estos que están como presentes en el arco iris. Lo único que hice fue en los bolsillos de la parte de atrás empezar a dibujar todo con un lápiz de ojos blanco porque siento que se decae más fácil que utilizar tiza. Fue en hacer como unos estilos de llamas. Y luego empecé a pintar en la parte de abajo con un tono rosa. Luego un tono rojo para darle como esa intensidad como de llama. Y empecé a finalizar con un amarillo. Es importante que lo hagan lo más limpio posible. Por último utilicé algunos estoperoles de estrellitas. Y fui doblando sus paticas en la parte de adentro. Listo. En serio, amé mucho esta falda. Esta camisa era todo un reto porque de hecho yo nunca la he usado. La primera vez que la usé la unté el labial. Lo primero que hice fue cortarla porque me parecía que era una camisa muy larga. La corté hasta donde yo quería. Y luego empecé a colocar algunos pines. Es algo muy sencillo porque siento que le da otro toque. Esos pines son del señor insignia y me han encantado porque nunca se me ha perdido ni uno. Y los amo. Los diseños son únicos. Ahorita yo sacaron unos como de las caricaturas de Cartoon Network. En la parte de abajo les voy a dejar para que ustedes puedan comprar sus pines porque son geniales. Voy a usar estos dos partes que son de Rod Gota y los amo. Pero los tenía guardaditos. Primero empecé a quitar un parchecito que tenía en la parte de abajo de mi saco porque de hecho lo odiaba. Ese saco era azul. Como que tenía un degradé y una vez lo metí a lavar y no sé qué le pasó. El caso es que ese saco quedó como todo raro. Y decidí pegarle el parche en la parte izquierda del saco porque no sé, me gusta mucho ese efecto. Además se ve súper, súper, súper limpio el saco. Me gusta más como está ahora que como estaba antes. Me parecía que se veía algo feo el parche anterior. Espero en toda creación que les haya gustado mucho este video. Que les haya sido súper útil y que puedan compartirlo con algunas personas que consideran ustedes que les puede llegar a ser súper, súper útil. Estamos muy cerca de los 100.000. Descriptores, estoy muy emocionada. Te agradecería si puedes compartir mi canal. A tus amigos, a los que tú consideras que de pronto les puede gustar mi contenido. Les quiero muchísimo. Recuerden que tengo redes sociales, aquí van a estar apareciendo. Les mando muchos besos hasta donde ustedes estén. ¡Chao!